Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Esmeralda. Para los que no me conocen, disculpen que ando un poquito despeinada y sin maquillarme, un poquito descuidada, pero se nos hizo un poquito tarde. Nos dormimos hasta tarde porque nos tocaba descansar. Estamos un día más aquí en Doha y por primera vez tenemos un clima nublado y está lloviendo un poquito. Se siente rico, pero ojalá no llueva muy fuerte. Realmente no sé cómo se va a comportar el clima hoy. Y hoy es un día muy importante. Hoy juega Argentina contra Holanda y pues ya perdimos casi que las esperanzas de conseguir entradas ya que todo mundo las está revendiendo mega carísimas. Pero igual, todavía hay una mínima posibilidad de que podamos encontrarnos. Así que acompáñenme en este video. Realmente amo el metro de aquí. Es lo mejor que puede existir. En serio. Y el mejor metro que he estado. El de Rusia estuvo súper bueno, pero este es el mejor, sin duda. Gracias por ver el video. 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 Ya hicimos el check-in en los contenedores de aquí del Free Zone y se ve muy interesante. Se ve bonito todo esto. Realmente construyeron esto todo pues para el mundial, ¿no? Estoy muy emocionado de ver cómo se va a ver por dentro el contenedor de nosotros. Hace mucho viento hoy. Como les comentaba, primer día aquí en Qatar que tenemos un clima así con mucho aire. Se siente tan rico. Abre y entro para grabar el lugar. Hemos llegado. Agarra la puerta. Aquí tenemos un refrigerador chiquito. El baño que está un poquito más grande que el hotel que es donde nos hospedamos. Prende la luz. Y aquí nuestras camas. Pues se ve todo bastante cómodo. Realmente me gusta. ¿Cuál va a ser la tuya? Bueno, yo me quedo la que está cerca de la ventana de acá. Está muy dura. Se siente como... La colcha esta está súper suavecita y súper bonita, pero lo que es el colchón sí se siente duro. Se siente como un colchón de penal. Así lo dice gente que ha estado en la cárcel, que están muy duras. Félix dice que está cómodo, pero un poquito dura para mi gusto. Una cosita también que me gusta de estos contenedores es que nosotros los primeros días no teníamos como conector para la corriente. Y aquí, o para cargar los teléfonos y eso. Tenemos muchas cosas que se conectan con USB y aquí tienen conectores de estos. Esto me gusta. Es el primer lugar que tenemos, que nos hospedamos, que tiene esto. Ok. ¿Y la comida es spicy o no? No, la comida es spicy. Bien, bien, ligerito. Fue un mal día para elegir no ponerme mis lentes de contacto. Pero bueno, aquí ando buscando, ahora voy a Starbucks. Ya compramos en dos puestitos diferentes. Uno tenía que hacer un Starbucks. Que a mí no me gusta el café, pero me gusta pedirme esto de chocolate con chocolate chip y frío. Que hace rato que no tomo leche, así que... Y Félix se pidió una leche caliente que te traía ganas también de eso. Aunque hace mucho calor para un chocolate caliente, pero bueno. En todos los otros lados que hemos estado, pues no se siente tanto como el sentimiento del fútbol como aquí. Según el muchacho le dije que me llamaba Esme y me puso Asmen. Como un hombre. Como un hombre. Es nombre de hombre, ¿no? No, Asmen. Asmen. Ah, sí. Ah, Asmen. Ah, sí. No los dio. ¿Y quién no los dio? Los dio esos... A lo mejor había tenido otro. Mmm. ¿Eso cómo se llamaba? Está bueno. Son unas empanadas aquí. Son empanaditas. Pero aquí se llaman... ¿Cómo se llamaba? Sí es un poquito picante. Pero está muy bueno. ¿Tus pollitos? Enseña uno. Se me figura como... Como un taquis. De pollo. Te ve naranjita, amarillo, blanco. Y ahí tiene pedacitos de pollo. Es lo que voy a comer. Cuando le pregunté cómo sabía, me dijo, es bueno. A few moments later. Lo único malo es que tiene hueso. Está un poquito picante. Yo creo que me pasé un hueso. Ve que tiene todos estos pedacitos... Tiene los pedacitos de hueso ahí regados. No está bien. Deberían de... O sea, si viene así, deberían de darlo sin el hueso, el pollo. Esto fue la peor elección que hemos hecho. O por lo menos yo he hecho en el viaje. Porque quise probar cómo hacían el arroz aquí y el pollo. Pero miren, voy a tener que... Voy a tener que tirar todo eso. Prácticamente todo. Porque no me lo puedo ni comer. Además de que está muy picante. También tiene muchos pedazos de huesos. Que no se puede comer porque está mezclado con el arroz. Me meto una cucharada de comida. Y tiene pollo, arroz y pedazo de hueso. No se puede. Tengo que estar sacando la comida. No me gustó nada. Ya lo boté. Y aparte no me lo pude comer por lo picante. Así que pésimo servicio. Ya le tomé una foto al contenedor donde nos estamos quedando. Solamente para no perderme. Me arreglé un poquitito porque andaba toda fodonga. No traía ni una sola guata de maquillaje. Y pues sí me veía un poquito enfermita. Aunque no esté enferma, pero me veía así. Ahorita voy a caminar aquí por todos los contenedores. Por toda la free zone. Porque hay muchos lugares que podemos investigar. Vamos a ver. Según el mapa. Dice que si sigo por aquí. Ok. Ya logré ubicarme y ya sé dónde estoy. Ahora les voy a mostrar la zona donde habilitaron para que los aficionados podamos ver el fútbol. Se los voy a mostrar ahora. Como pueden ver hay bastante espacio y sillas para ver el fútbol. Con esa pantalla que está bastante grandecita. Aquí el partido empieza, el de Brasil empieza a las 6. Y a las 10 empieza el partido de Argentina contra Holanda. Nosotros probablemente vamos a venir aquí más de rato cuando sean los partidos. Porque tristemente no pudimos conseguir las entradas para Argentina contra Holanda. La gente realmente lo está revendiendo demasiado, demasiado caro. Y pues no se pudo. Oh, es para VR. Es para VR. ¿Es español? Sí. Sí. I take pictures. ¿Y qué? ¿Con mi teléfono? Sí. ¿Para ti? ¿Es historia? Sí. Primero. 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 Entonces, ¿por qué existes? La respuesta es que tienes un propósito. Y esta vida te debes cumplir. Fuiste creado para reconocer a Dios, al Creador del Universo. Y adorarlo sólo a Él. Aceptar a Dios en tu vida es comprender el principio central de tu existencia. Dios Todopoderoso te mostró signos de tu existencia. Muchas gracias. Está precioso. Muchas gracias. Y también se me parece muy bueno que tengan una farmacia porque, o sea, se ve que se preocupan por la gente. Lo que más me está gustando de este lugar es de que tiene todo y como que todo está pensado para uno no pasar trabajo. Se han preocupado por dar comodidad. Creo que lo más complicado ha sido aquí de que la gente no estaba tan preparada para recibir a tanta gente y pues lo que más más siento que está malo aquí es de que se demoran mucho para hacer las reservaciones y tienen un poquito de problema con eso. Pero fuera de eso todo está bien organizado. Otra cosa que también me gusta mucho y que está también muy bien pensado es de que, obviamente, si no quieres comprar como en los puestitos que tienen aquí, te dan la opción de comprar tus cosas con un supermercado que también está puesto aquí. O sea, realmente no creo que este supermercado esté de toda la vida. como toda esta villa que ha sido inventada solamente para el mundial, este supermercado también debe de ser para eso. Realmente no sé cómo le van a hacer en cuatro años cuando esté el mundial en México, Estados Unidos y Canadá porque aquí la verdad para que superen este mundial, por lo menos en cómo nos han tratado aquí la hospitalidad está excelente. No, no hay nada que me pueda quejar de aquí, más lo que les he comentado del hospedaje, que es un poquito complicado, pero fuera de eso está súper bien todo. También se me olvidó decirles que donde me pusieron en el 3D, donde me estaban enseñando sobre la cultura del Islam y todo eso. Me regalaron una mochilita con un agua y un montón de cosas adentro de la mochilita. Ahorita les voy a enseñar todo lo que me dieron. Les voy a decir algo. Me he quedado como con mucha curiosidad de todo lo que es la cultura porque realmente yo tenía otra idea de que esa idea es cuando realmente no sabes nada y crees lo que otra gente te dice. Ok, aquí me senté un momento para mostrarles lo que me regalaron. Aquí la gente, toda la gente es súper amable. Yo no creo, no sé, lo que les digo es que regalan y regalan cosas aquí. Todo esto me lo voy a llevar de recuerdo. A ver, me dieron una gorra que dice Tolerance. Me quedó un poquito grande. ¿Qué más me dieron? A ver, esto para meter agua. Una playera también. Ay, qué bueno. Ay, diez. Bueno, una agüita que te dan agua aquí en todos lados. Una playera que ya no tengo ni ropa aquí, así que esto me viene bien. Y un... a ver, ¿qué más es esto? Esto no sé qué es. Imagino que sea una banderita. O esto es como un scarf. Voy a ponérmelo así. Y aquí como que muchos libros. Probablemente voy a tener mucho entretenimiento cuando regrese. No. Es como más historia de todo. Y... Me están aquí hablando del profeta Mohamed. Qué interesante. Y esto comprendiendo el Islam. Todo esto sí me lo voy a estudiar porque realmente, por lo que he visto aquí y por lo que me han contado, me llama mucho la atención lo que es la historia del Islam. Así que ya tengo que estudiar y cositas nuevas que aprender. Aquí tengo otra zona donde tienen para... como para hacer voleibol. Pero les digo, ¿en dónde te dan eso? O sea, los precios de los contenedores... Para mí, al principio, yo pensé que iba a estar peor a lo que estoy viendo. Yo me he quedado más que encantada con... con cómo han hecho aquí las construcciones, ¿ven? Eso está bonito. Espero, de verdad, que cuando sea el mundial de... México, Estados Unidos y Canadá, que hagan cosas como estas para los... para los free zones y esto. De hecho, ahí tienen hasta para hacer ejercicio. Miren, es aquí esta otra cancha. Tienen bastantes canchas. Está bastante bien. ¿Ven lo que les digo? Que esta gente no escatimaron en nada. Sinceramente, díganme qué les parece en los comentarios. Porque... a mi punto de vista, se la rifaron. Está súper bien. Ya les dije lo único malo. que son... que están un poquito lentos en el tema del... para hacer los check-ins y todo eso. Pero fuera de eso está súper bien. Esta gente se lleva en un 10. Si eso no nos importa mucho, que la verdad no nos importa mucho. Porque nosotros cuando hemos llegado a los check-ins, hemos llegado temprano y al final siempre hemos entrado a las habitaciones antes del tiempo que se suponía que deberíamos de entrar. Así que no hay quejas. Qué bonita vista aquí, miren. Ahora vamos a visitar... ¿Qué nos queda? La lavandería. Sí, aquí vamos a ver la lavandería. Cómo la tienen. También tienen baños aparte. Que obviamente tienes tu baño en tu contenedor. Pero, por ejemplo, si andan como yo y ahorita les dan ganas de ir al baño, acá tienen sus baños. Toda esa parte son de baños. Y son baños bonitos. En México y en Estados Unidos, en todos lados que he ido, cuando son baños portátiles, son baños que... Dios mío, eso huele feísimo. Y aquí los baños se ven bien hechos y gente que los está limpiando. Vamos a revisar lo que es la lavandería. Ok, entonces no puedo entrar como uno y lavar uno mismo. Pero está bastante interesante de que te dan... Puedes como lavar gratis, es complementario, a tres piezas. O puede ser como una playera, un pantalón, unos calcetines y ya tenemos como un outfit ahí que es gratis. Está bien interesante todo eso. ¿Ven lo que les digo? Y no lo tiene que lavar uno. Por ejemplo, yo que no traigo ni jabón ni nada, ahí te lo lavan. Súper bien. Ya en un momento voy a ir por Félix, que él está descansando, que anda bien cansado. Y lo voy a traer para acá, para venir apartando el lugar para cuando vayamos a ver el partido. Obviamente porque traigo la playera de Argentina, todo mundo se piensa que soy argentina hasta que me escuchen hablar. Porque ya cuando me escuchen hablar yo no tengo ningún acento de ningún lado porque me dicen que de dónde soy y ya les contesto y dicen es que no tienes acento de mexicana. Ya no tengo acento de ningún lado. Yo vengo apoyando a México, pero como México no está, Argentina quiero que gane por Messi. Ya va a empezar el partido de Brasil contra Croacia. Y lo que les estaba comentando de que los asientos aquí, los puffs, están bien comoditos. Y para entrar necesitamos solamente la llave y entramos Félix. y tienen bastantes como de estos asientos y ya se está empezando a llenar, miren. Después de que acaba de perder Brasil, estoy tan nerviosa, pero el panda acaba de decir que va a ganar Argentina y le creo. ¿Estás feliz? ¿Nerviosa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No, 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 no. ¡Ajil, coel, coel, coel! ¡Ajil, coel! Oh! ¡Ajil! ¡Ajil, coel! ¡Ajil, coel! ¡Felicione! No puedo creerlo Este estuvo super mega cardíaco Pero ganamos Bueno amigos ya esto sería todo por el video de hoy Ya vamos a descansar Aquí yo no sé por qué nos cansamos Tanto acá Cuando se acaban los partidos Bueno este se acabó bastante tarde Terminamos muertos Me voy a dormir y nos vemos en el próximo video No te olvides de darle like y suscribirte Bye